Saludo y desde nuevo le agradezco, como siempre, que nos regale unos minutos en la vía telefónica Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Larry, un gusto saludarte, muy buenas noches. Paco, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti. Oye, a ver, dime una cosa, Larry. ¿Hay posibilidades? Se pensaba que hoy viernes podría ser el día importante para el TLC, pero finalmente no se llegaron acuerdos entre Estados Unidos y Canadá. ¿Hay posibilidades? Sí, yo verdaderamente creo que las hay en gran medida, Paco. ¿Por qué? Porque a Canadá le conviene también. Obviamente ahorita es pleno proceso de negociación. Canadá no quiere abrir su mercado de lácteos y naturalmente para Estados Unidos es importante. Creo que Canadá ha venido protegiendo y con un proteccionismo demasiado severo en este y en el tema de las maderas. Y bueno, pues Estados Unidos presiona también porque no solamente se trata que Estados Unidos ve, sino también Canadá tiene que ceder. Y ahí es donde está ahorita empantanado, pero bueno, el miércoles regresarán a la mesa de negociación y esperemos que con eso se destrabe para que entonces sí se pueda el TLCAN ir a aprobación del Congreso. Ahorita está como un tratado bilateral, pero esperemos que pronto ya sea trilateral. Dime una cosa, ¿realmente es importante la continuación del acuerdo trilateral o con el acuerdo binacional en el que se está encaminando México y Estados Unidos basta? Mira, para México, ante la perspectiva de México, pues más del 85% de su comercio es con Estados Unidos. Entonces, esa parte ya está protegida. Pero naturalmente añadir a Canadá es importante y es lo deseable, no solamente por ese 15% del comercio canadiense, sino también para un desarrollo regional de la región América del Norte que se pueda dar de una forma fructífera, Paco. Y por eso es importante, porque no nada más se trata de la industria automotriz, también se trata de industria energética, se trata de la industria maderera y de muchas otras industrias que hacen de este tratado, pues un tratado trilateral y manejan diferentes partes y componentes desde México, Estados Unidos y Canadá. En muchos casos, los tres países convergen en uno. Dime una cosa, ¿realmente le interesa al presidente Trump? Porque ha insistido innumerables veces en que no quiere el acuerdo trilateral, lo quiere cambiar nombre. Vamos, ahora esta posición del acuerdo binacional con México también hizo mención de que si el viernes, que si hoy no firmaba Canadá, si hoy no accedía, se acababa todo. Sí, como sabemos, el presidente Trump es un negociador nato y siempre lo ha sido. Y bueno, pues creo que vemos eso reflejado en las negociaciones. Hoy mismo también dijo que dejaba la puerta abierta para que la próxima semana se sumara y entonces ya mandó la notificación al Congreso, pero también con la posibilidad de que Canadá se añada a ese proceso que lleva el Congreso en 90 días. Entonces, efectivamente, yo creo que sí se dará. Creo que para Justin Trudeau fue importante regresar y hablar con sus negociadores y ver qué decide hacer Canadá, pero yo estoy confiado de que Canadá la próxima semana dirá que sí y veremos nuevamente en la mesa un tratado trilateral que va a ser muy benéfico para toda la región. Aquí hemos insistido desde el anuncio de este acuerdo entre México y Estados Unidos sobre el acuerdo binacional, hemos insistido que nos hace falta lo que le llamamos nosotros la letra chiquita, saber de qué se trata. Y bueno, me permito, si me das oportunidad, Larry, leer un mensaje que nos hace llegar nuestra audiencia y dice, los ciudadanos queremos saber cuáles fueron las concesiones en las que se firmó, las concesiones, no sé si quiere decir condiciones, en las que se firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos ya que el anuncio de dicho arreglo comercial ni tan siquiera reunió los protocolos en un hecho de tal relevancia donde va de por medio el futuro de nuestro país y de todas las nuevas generaciones. ¿Qué da la sensación, dice esta persona, que los negociadores mexicanos no defendieron con firmeza y cedieron a las demandas impuestas por los Estados Unidos? Pues mira, yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa afirmación, México, para México es muy benéfico, es más, tan importante es así que lo que se iba anteriormente a China y a otros países asiáticos vamos a estar viendo un cambio para el mercado mexicano. Entonces, los más beneficiados en este tratado, sin duda, fue también México en particular y creo que lo que veremos en el Telecán, pues un Telecán fuerte, un Telecán que le conviene a México. Sin duda, los negociadores iban por los intereses de México, tanto del lado de Andrés Manuel López Obrador como del lado del presidente Peña. Entonces, el tratado, Paco, te puedo decir, es un gran tratado, un tratado que para México va a representar bienestar, va a representar más empleo y va a representar inversión. Entonces, la verdad, aplaudo el gran trabajo que hicieron y siempre va a haber críticos, ¿no es cierto? Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber gente que va a tratar de ver lo positivo como negativo, pero en este caso hasta los mismos empresarios mexicanos, ellos no se dejaron jugar por los tiempos de México o por el interés de Estados Unidos. Los empresarios mexicanos iban con una sola misión, la misión de que fuera bueno para México. Y se fueron contentos, los escuchamos a todos, ¿no? Entonces, creo que es muy positivo lo que se logró con este tratado bilateral hasta hoy en día. Aunque, si bien estarás de acuerdo, hace falta claridad, hace falta conocer realmente esa letra chiquita en la que se ponen las condiciones y las formas en que se va a dar esta alianza en principio bilateral y esperamos que sea trilateral, pero hace falta esos detalles sin duda y esperamos que los se den a conocer en breve. Por lo pronto, el miércoles, día importante para el futuro del Tratado Libre Comercio. Exactamente. El miércoles es un día crucial, Paco, un día importante para que Canadá se sume y esperemos que estemos hablando la próxima semana con las buenas noticias de que es un acuerdo de las tres naciones y que va para adelante para servir a los tres mercados también. Oye, déjame hacerte una pregunta fuera de este tema. ¿Cómo va el tema del embajador de Estados Unidos en México? Pues mira, tuve consultas esta semana en la Casa Blanca. El proceso continúa y, bueno, no me informan mucho más que seguimos en la jugada, lo cual me da mucho gusto para poder servir a las dos naciones. Y, bueno, básicamente la decisión la tomará el presidente Trump cuando él sienta que es el momento preciso. Perfecto. Larry Robin, como siempre, un gusto saludarte y que nos regales unos minutos. Al contrario, Paco, gracias a ti y un fuerte abrazo.